Hola, soy Pepe Barran de Más Imagen Producción Audiovisual. Hablando del campo audiovisual, seguramente has notado el crecimiento de las tecnologías de proyección y mapeo en las congregaciones. Y es importante para los que apenas inician o ya estén realizando esta actividad, actualizarse e inspirarse para seguir creciendo y mejorar las experiencias en los servicios. En este video hablaremos de 3 tips que puedan resultarte muy útiles al momento de montar equipos de proyección audiovisual y al escoger software de mapeo que te permitirá un trabajo más fluido y seguro en tus producciones o servicios en vivo. Número 1. El tamaño del recinto y la cantidad de asistentes tiene que ver incluso con la resolución a usar en tu proyecto. Existe la creencia de que a mayor resolución o calidad de nuestro video será mucho mejor para nuestra audiencia. Pero ¿de qué nos sirve manejar grandes resoluciones si nuestros equipos no tienen la capacidad o son recintos demasiado grandes y el último espectador queda hasta los 30 metros de distancia? El mensaje como los textos o las letras de los cantos puede llegar perfectamente al último de los asistentes sin tener que hacer proyectos de grandes resoluciones y así optimizar todos nuestros recursos en nuestros equipos. Número 2. En diferentes foros hay debates como de qué software de proyección es el mejor. Que sea Arena, Milumin, Modulate, EasyWorkship, ProPresenter y demás. La verdad es que el mejor software es con el que mejor te acomodes y te permita optimizar todos tus recursos al máximo, que pueda correr lo que necesites y sin ningún problema ese es el mejor. Número 3. Materiales de fondos visuales o backgrounds dependiendo el momento en el que nos encontremos. Podríamos decir que una pantalla de proyección no es el elemento principal de nuestro servicio. Es parte de un todo, pero no lo principal. Por lo cual te recomiendo que tus elementos de diseño solo vistan tu evento. Recuerda, menos es más. Los textos tienen que ser legibles para todo público de todas las edades y nuestras animaciones siempre tendrán que ser amigables a la vista. Para no sobrepasar el mensaje más importante. También debemos entender que no podemos aplicar la misma regla de diseño para jóvenes, para niños, que un servicio de adultos. De esto y mucho más, hablaremos en el taller de proyección de contenidos y mapping en Inspira Conferencia y Expo 2019 del 31 de octubre al 2 de noviembre en el Centro de Convenciones Gran Recinto en el Estado de México. No te lo puedes perder. ¡Suscríbete al canal!